La Delegación Municipal del PAN en Guadalajara determinó expulsar a Emilio González Márquez, exgobernador de Jalisco, de las filas del Blanquiazul, debido a que se comprobó que trabaja en la campaña de Enrique Alfaro, candidato a la Presidencia Municipal de Guadalajara del Movimiento Ciudadano. Escuchemos al Secretario General de la Delegación Guadalajara del PAN, Juan Pablo Colín. Él podrá acudir a cualquier instancia del partido que acude y que crea que pueda ser a su conveniencia en los reglamentos. Sin embargo, insisto, la Dirigencia Municipal ha sido cuando el señor Emilio González Márquez se va del PAN por atracionar al partido y apoyar al señor Enrique Alfaro. Entre las personas militantes del Partido Acción Nacional que han evidenciado su participación en la campaña del Movimiento Ciudadano, se mencionó a las siguientes personas. Juan Pablo Colín manifestó que a Emilio González no le queda recurso alguno. Escuchemos. Se va a notificar por estrados y posteriormente las instancias partidistas harán lo suficiente para bajarlo del padrón definitivo del PAN. Señal informativa, Rodolfo Chávez Saldera.